El equipo de Perú se llevó la medalla de oro en el Mundial de Surf el domingo en Jacó, Costa Rica. Los peruanos se coronaron campeones por segunda vez en tres años. Portugal se quedó con la plata y Estados Unidos el bronce en el torneo organizado por la Asociación Internacional de Surf. La estadounidense Tía Blanco ganó oro individual femenino por segundo año consecutivo, mientras que el argentino Leandro Usuna, el masculino. Me encanta venir a estos mundiales y representar a Argentina de la mejor forma posible. 27 países participaron en el Mundial de este deporte acuático, que aparecerá por primera vez en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.